Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto caminar y siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar Una nueva vida sin voz, pero sin voz hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mi te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mi Y sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regalame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Gracias! Y como yo, la risa de suave ¡Gracias! ¡De corazones! Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto caminar y siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar Una nueva vida sin voz, pero sin voz hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mi te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mi Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regalame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!